La visita fue realmente de gran cordialidad y también de resultados importantes, mutuos, aprendiendo a hacer una lectura de información que uno a veces no dispone o que intercala y potencia la que sí tenemos en nuestras bases. Y uno de los motivos importantes de hoy fue hablar sobre lo que fue el mantenimiento de la Ruta 220, en la cual a partir de la inclusión de equipamiento de vialidad provincial se pudo acceder a la boca del túnel, donde se hacen los estudios para el futuro túnel del Paso de las Leñas. Esa apertura no solo generó la accesibilidad para llegar a este toma de muestras, sino también a una avidez de mucha gente para circular, generando un circuito que existía turísticamente pero que lo potenció en gran parte. Otros temas que hablamos son sobre el clúster ganadero, posibilidades de poder intercambiar equipos de esta repartición y otra y sumando la tipología de ambas instituciones lograr aportar suelo fino a lugares donde eventualmente se corta y el aporte del privado y más el aporte de la institución lograr habilitar estos caminos rápidamente, aprovechando que hay un porcentaje de humedad adecuado en la ruta. Por otra parte, hablamos también sobre una ruta alternativa, unos 6 kilómetros al norte de la 150, buscando una traza que minimice o que no complique tanto las tareas de conservación, que es clave para tenerlo expedito el camino y lograr la vinculación con la 40 a la altura de paraditas. Hablamos también sobre estudios efectuados para la futura traza de estudio de retroplexión del Baqueano, ubicado entre los rellunos y la presa El Tigre, estudios preliminares de un estudio que está efectuando la provincia, nosotros somos un jugador menor que va a trabajar en todo lo que es las huellas para habilitar a ese estudio, y alternativas que tienen que ver con la traza 173 de la nueva ruta turística del Cañón de la Tuel, donde trajimos el proyecto y que tuvimos que debatir sobre él lo que está faltando para que quede a nivel ejecutivo y las posibilidades de su financiación. Y después hablamos otros temas importantes sobre otras alternativas de ruta, como la 188, la posibilidad de la doble vía a San Rafael desde Alvear, de qué manera se puede avanzar para concretar esa realización, la traza definitiva, la más pertinente, es decir, poner en agenda y cuantificar y llevarnos cada uno la tarea para poder concretar esta ruta que es importantísima para el departamento.